Bueno, nos encontramos aquí en la zona de guerra, compadres y comayos, y encontramos a una chica. ¿Cómo está usted? Oiga, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero hacer una pregunta, ¿me lo permite? Sí. En estos momentos, ¿su pensamiento del calor que hace en Mexicali cuál es? ¿Cómo se llama primeramente? Maritza. Maritza, Maritza. ¿Qué piensa el calor de Mexicali? Ay, pues no sé. ¿Usted es de las que piensa que hace mucho frío aquí y con el calor no se siente? Ah, no. Bueno, ¿aquí en la plaza? O sea, que hace mucho frío, pero que con el calor no se siente. Ay, no. ¿No? ¿Usted mira a Tres Gruperos a las cinco y media de la tarde? Ah, casi no. ¿Por qué no? Eso es malo. Usted está muy bonita. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle que las muchachas que miran Tres Gruperos a las cinco y media de la tarde, de lunes a viernes, se ponen más chulas todavía. Ah, ok. Y lo voy a ver, porque no lo miro. ¿Un saludito que quiera mandar? Ah, no. ¿Su marido, su novio? Bueno, mi marido. ¿Cómo se llama? José. José. ¿Cómo conoció a José? Ah, pues, vi a mi casa y ahí lo conocí. ¿Se lo llevaron a su casa? Ah, me lo robé. Me lo robé a mi casa. ¿Y qué vecina tan ratera? Ahora hasta la suegra ya tiene de vecina. Ya. ¿Ya tiene hijos? Ya. ¿Cuántos? Uno. ¿Cómo se llama? Iker. ¿Y se acuerda dónde le dieron su primera? ¿En qué parte le dieron su primer hueso? En mi casa. ¿En su casa? ¿En dónde? Afuera. ¿Afuera? ¿La abrazó primero o sin abrazo? No, sí me abrazó. ¿De larga duración o corta? Larga. ¡Ay, José, José! ¡Saludos a José, Maritza y La Colonia! Villas de la República. ¿Esto es tres? Gruperos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!